Además de otras noticias que traen los cerveceros, sin embargo voy a presentar a las personas que nos acompañan en representación del alcalde de Mexicali, el licenciado José Luis González, quien es coordinador de la Comisión de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Mexicali el ingeniero Jaime Roberts Vildózola, que es el presidente de nuestro Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali señor Pedro de Lara, quien es el presidente de la Asociación de Cerveceros aquí de Mexicali Alejandro Renó, quien es tesorero de la misma asociación y Alejandro Larios, quien es propietario, anfitrión de este bonito lugar pero además es propietario de este nuevo trofeo que por segunda vez consecutiva en el evento más importante de cerveceros en el país, Cervecer México se trae el premio a la mejor cervecería del país Vamos a continuar con la rueda de prensa Como parte del primer orden del día ingeniero Jaime Roberts, por favor se nos da unas palabras Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos aquí en la rueda de prensa quiero hacer mención, pues el reconocimiento nacional de Copa México al ganador que se agradecería, va a una clic con nosotros, muchas felicidades Muchas gracias A su mesa directiva, Pedro Alejandro, por estar ahí presentes y posicionar Mexicali en una ubicación única a nivel nacional y José Luis, en representación del alcalde, gracias por acompañarnos hay un licenciado alcalde que siento mucho el fallecimiento de su suegra y que estaremos ahí con él Regresando al tema de la cerveza artesanal es importante reconocer como Cotuco los eventos y las actividades que nos distinguen como cachanillas y que pueden distinguirnos a nivel nacional les quiero hacer un pequeño marco de referencia de por qué la cerveza es y será de Mexicali una característica, un rasgo típico de ser mexicalense o cachanilla me tocó ver el recorrido de las cervezas artesanales hace poco tiempo y veníamos como a las 5 o 6 de la tarde y pasamos por el bello monumento a la cervecería de Mexicali aquí tienes unas cuadras de la cervecería fauna cuando íbamos por ahí me acordé de las historias que me platicaba mi papá de que en 1923 se funda la cervecería Mexicali a raíz del tema de la prohibición de Estados Unidos que inició en el 19 la cervecería tiene una excelente calidad característica propia de los cachanillas y se reconoce como la mejor cerveza con el 90% de participación en los estados del noroeste de México en aquel entonces en 1940 la cervecería empieza a exportar y su reconocimiento se hace internacional en 1973 la cerveca Temoc viene y la compra y la cierra e integra su mercado nacional en todos los estados del noroeste con esa cultura y con ese antecedente se genera en pocos años la cerveza artesanal mexicali y nomás como referencia en el 2018 del 17 al 18 trae un crecimiento del 50% y esperamos un crecimiento para el siguiente año del 100% un sector muy activo en temas económicos De acuerdo con la букeden de la cerveza artesanal negociana le va a dar que el tiempo se va a dar que debela yanks dejar la fuerza de lo que no inspira